Música Diría que en el caso de China es una variable central del mismo proceso de modernización porque cuando comienzan las reformas económicas en el 79 en aquel entonces el arquitecto de las reformas, Teng Xiaoping, plantea cuatro ejes de avance agricultura, industria, ciencia y tecnología y defensa era evidente que el modelo de industrialización al que China aspiraba o el modelo de desarrollo no podía sino basarse en avances tecnológicos en inversión, en tecnología y además un poco considerando también los atributos históricos de China es un país de grandes invenciones, de grandes inventos y me parece que ahí está un poco el secreto de la apuesta que es una apuesta estratégica a largo plazo con planes muy desarrollados, muy evolucionados y muy precisos respecto a la adquisición de conocimientos al logro de conocimientos la mira puesta en innovación para ganar productividad para ganar competitividad internacional y ofrecer mejores bienes y servicios a sus ciudadanos y al mundo yo creo que esta concepción es una concepción de la que los latinos tenemos que aprender mucho, digamos somos un poco más remisos a pensar de esta manera a pensar en largo plazo y tampoco valoramos tanto la interrelación entre ciencia, tecnología e innovación respecto a los sectores productivos el proceso de transformación científico-tecnológico es gradual es decir, todavía China está detrás en términos de algunos segmentos tecnológicos o sectores tecnológicamente intensivos de economías como Japón, Corea del Sur por ejemplo, en la industria automotriz todavía Japón y Corea tienen grandes ventajas en industria electrónica, todavía Corea y Japón tienen grandes ventajas tal vez donde China se está acercando un poco más a la frontera tecnológica por ejemplo, es en telefonía móvil donde estamos viendo que hay un posicionamiento de marcas chinas a nivel global muy muy fuerte entonces, es como que, bueno poco a poco algunos segmentos se van acercando al potencial o equiparando capacidades con economías de su entorno y en otros sectores, China, tal vez juega posiciones más de liderazgo por ejemplo, energías convencionales lo que es generación de energía solar o sea, hay diferenciación todavía y está un poquito atrás pero por ejemplo, un indicador que solemos citar en las investigaciones muy recurrente para medir este efecto de innovación esta puja por mayor innovación es la cuestión de patentes y marcas patentes y marcas industriales realmente China ha ido ganando espacios muy notables a nivel internacional ¿Qué es lo que se puede hacer? Puede ser un mejor socio o lo importante es que haya otro socio porque en términos, digamos China nos permite diversificar operadores nos permite diversificar opciones en términos de, digamos, de calidad precio-calidad China ofrece opciones como digo, en algunos segmentos muy particulares tecnología, por ejemplo, de redes tecnologías sobre distribución eléctrica como dije antes energías no convencionales tecnología aplicada a redes de telecomunicaciones en el caso de Huawei que es una marca que mucho conocemos tiene operaciones está ampliando sus operaciones en el mercado regional suramericano particularmente Brasil, Argentina entonces yo creo que ya ya que haya un oferente expande las opciones de mercado digamos, ¿no? y a nosotros nos sirve para bueno, tal vez reorientar opciones desde la típica elección a lo mejor de operadores europeos o estadounidenses a opciones que vienen de Asia en ese sentido, bueno las operadoras asiáticas pueden estar presentes pero China puede jugar o tal vez tiene más margen por apoyos estatales por facilidades financieras por innovación tecnológica para ofrecer productos más baratos y disimilar confiabilidad entonces yo creo que eso nos enriquece y como consumidores en cierta manera obviamente nos beneficia en términos de perspectiva general yo creo que son muy buenos y muy alentadores creo que evidentemente tenemos que moderar asimetrías las asimetrías de comercio las diferencias en comercio difícil porque el patrón con el que China rige sus relaciones comerciales con la región es complementariedad podrán tener menos importancia los commodities y las materias primas pero no vamos a ser proveedores de servicios o de manufacturas de alta tecnología salvo marginalmente seguiremos proveyendo productos mineros agroalimentos hidrocarburos y seremos siendo un mercado muy atractivo para que ellos radiquen inversiones y me parece que en ese sentido la proyección es positiva pese a la desaceleración de China China seguirá recurriéndonos a nuestra economía para comprar petróleo soja cobre litio pensemos que el salto tecnológico en la industria automotriz viene por autos eléctricos y esas baterías necesitan insumos claves que se consiguen en nuestra región bueno digo desde el punto de vista general lo veo bien pero me parece que tendríamos nosotros que ajustar un poquito nuestras expectativas respecto a a China a una China que crece menos y calibrar muy bien estudiar mucho más y eso me gustaría y en lo personal aliento mucho a mis alumnos estudiar mucho más el proceso interno chino para poder después tomar esos insumos de información e incorporarlo al proceso de toma de decisiones a nivel público a nivel privado o público-privado en nuestros países eso es central y a nivel y Gracias por ver el video.